Bienvenidos a un nuevo episodio de Fight Jam, el canal de los combates. Y antes de ir con la noticia, no olviden suscribirse a nuestro canal. Y a menos de una semana para que se efectúe, para que ya podamos ver oficialmente a Ryan García y a Yerbonta Davis en acción. Este próximo sábado en Las Vegas ya la cosa se empieza a calentar aún más de lo que ya estaba, aún más de lo controversial, aún más de todo lo que ya se han dicho, de todas las polémicas que han surgido. La cosa aprieta y se pone aún más fuerte. Pues ahora Yerbonta Davis en un live provoca, reta, desafía a Ryan García, invitándolo a apostar toda su bolsa en la pelea. Invitándolo a que si está tan seguro de ganar este combate, pues entonces no solamente que arriesgue su récord, su reputación, su fama, sino que apueste también la bolsa millonaria garantizada que le pagarán este día. De esta manera, ambos estarían arriesgándolo verdaderamente todo y el que gane de igual manera se lo llevará todo. Y esto verdaderamente me parece una locura, pues una cosa es prepararte para una pelea y luego perderla y quizás perder tu récord invicto, perder un título que se afecte un poco tu reputación. Y otra cosa es perder todo esto, más también irte a tu casa sin un centavo, perder todo el tiempo de entrenamiento, toda la preparación y subirte a recibir golpes para luego no ganar ni un centavo porque lo apostaste todo y te salió mal la jugada. Pienso que ambos están un poco descontrolados por lo cerca que está la pelea, se siente la ansiedad de ambos equipos, se siente la tensión, se siente la adrenalina. Y yo creo que esta adrenalina es la que los lleva a aceptar esto, porque si bien es Jerbonta quien está provocando a Ryan, Ryan puede decir una y mil cosas para zafarse de esto y no tiene que necesariamente acceder. Esta no es la primera vez que un boxeador le dice al otro, oye, si tú estás tan seguro que me vas a ganar, dale, apuéstalo todo. Esto se ha visto muy común en el boxeo, pero siempre uno de los dos peleadores frena la cosa, detiene la cosa, trayéndole un poco de razón y de lógica al asunto. Pues la verdad no es justo que el peleador que pierda se vaya sin nada a su casa. Esta discusión continuó, pues Jerbonta Davis estaba haciendo este live con un amigo aparentemente influencer en su casa, quien también estaba provocando a Ryan, quien también lo estaba insultando. Y le decía prácticamente que Ryan estaba cometiendo el error de su vida, que iba a ser noqueado, que iba a quedarse sin un peso. Y le repetía en diversas ocasiones si él estaba claro de lo que estaba haciendo, si él estaba seguro de lo que estaba haciendo, accediendo a una apuesta como esta en un live públicamente, donde las redes y todo el público va a quedar como testigo. Y Ryan continuaba manteniéndose firme, diciendo que sí. Y se puede ver como luego de esto el propio Jerbonta llama por teléfono aparentemente a su manejador, al promotor de la pelea y le deja saber lo que estaba ocurriendo, lo que se estaba acordando con Ryan. Como queriéndolo hacer oficial y diciéndole que prepare un contrato porque la palabra de Ryan públicamente para él no era suficiente. Y si Ryan estaba en serio con esto de la apuesta, pues Jerbonta rápidamente le quería tomar la palabra y quería llevar estas palabras a un contrato que sea firmado por los dos y que no solamente ese día esté acordado todo lo que ya se acordó y se firmó en cuanto a los detalles de la pelea, sino que esto de la apuesta también esté por escrito y también esté asegurado. Y esta no es la primera vez que vemos esto ocurrir en el boxeo, porque como digo, en primer lugar, en muchas promociones, en muchos caracaras que se ponen de momento muy calientes, siempre hay uno de los dos peleadores que quiere mostrarse más seguro que el otro y ofrece estas apuestas, pero no necesariamente el que se ve más seguro, más bravo, el que invita al otro a apostarlo todo, no necesariamente es el que gana, pues se ha visto como muchas veces el que propone esto es precisamente el que termina perdiendo. En el boxeo nada está escrito, nada está seguro, nada está garantizado. Y cómo olvidar otros casos donde ninguno de los dos ha detenido la apuesta. Cuando Saúl El Canelo Álvarez se enfrentó a Julio César Chávez Jr., esto fue una promoción muy intensa, muy épica de muchos insultos donde Chávez totalmente subestimaba al Canelo y actuaba como que la carrera del Canelo no valía nada, como que era una carrera inflada y que él lo iba a destruir, que él simplemente iba a ser mucho para el Canelo, que él iba a ser muy grande para el Canelo. Y el Canelo, ante estas provocaciones en ESPN frente a todo el mundo, le dice, bueno, si tú estás tan seguro, entonces vamos a apostarlo todo. Yo apuesto mi bolsa y tú apuestas tu bolsa. Me recuerdo que el Canelo le dice, oye, y haciendo esta apuesta yo salgo perdiendo porque tu bolsa es inferior a la mía, pero no importa, yo apuesto la mía y tú la tuya y el que gane se lleva todo. Y Junior, que le tocaba ser el que en esta ocasión trajera la paz un poco y detuviera la apuesta, no la detuvo. Y al igual que Ryan y Yerbonta, se puso de acuerdo con Canelo y aceptó y cedió ante la presión pública, ante las cámaras, accediendo a apostarlo todo. Quiero recargar aquí sobre la apuesta que hicieron Julio y Canelo. Yo no estoy de acuerdo, la verdad, en esa apuesta. Pero aquí había un factor que no está entre Yerbonta y Ryan. Y es que obviamente el Junior no será el mejor peleador, no será un buen ejemplo, no será un boxeador respetado verdaderamente por la afición, pero su papá sí lo es. Obviamente su papá es la leyenda mexicana. Y el padre, luego de varios días con este tema de la apuesta, que luego de que esto se volviera el eje central de la promoción y de él ver lo serio que estaba Canelo con sus palabras, ya que Canelo fue quien le propuso la apuesta a Junior y el Junior la aceptó públicamente, la leyenda Julio César Chávez por dentro debía saber que las probabilidades, verdaderamente, no importando lo que hablara, eran mínimas para su hijo en contra del Canelo. Y antes de que fuera muy tarde, es el propio padre, quien públicamente de igual forma en ESPN detiene esta apuesta. Y le dice al Canelo que la apuesta no va, que por favor se detenga y se retracte, donde Canelo le dice al padre que por respeto a él, a su figura y a lo que él representa, accederá a cancelar la apuesta. Pero todos sabemos que en muchas ocasiones cuando una apuesta se acuerda ya y cuando hay testigos o hay un contrato con más razón, eso tú no lo puedes cancelar, tú no te puedes retractar. Pero la figura de Chávez obviamente es muy poderosa y salvó al hijo en este caso de haber perdido, quedado humillado y quedado también sin ganar un peso luego de recibir aquella derrota. Y traigo este ejemplo porque algo similar pudiera ser lo que pase. Quizás aquí entra uno de los promotores, quizás entra Oscar de la Hoya a detener esto. No sabemos si la apuesta verdaderamente ocurra, si se concrete, si firmen ese contrato que se puede ver en video que Yerbonta comienza a llamar a su promotor para que lo realice de inmediato y lo envíe. De igual forma no sabemos si se trata solo de una estrategia promocional planificada donde ya ellos hablaron antes de hacer el live, donde planificaron esto y donde verdaderamente la apuesta no es real ni va a ocurrir. Simplemente es un método de promoción para tratar de vender más pay-per-views y recordarle al público que la pelea es este sábado y que no se la pierdan. Darle al público casual que no ve tanto boxeo, quizás un recordatorio y una razón más para comprar esta pelea. Todo pudiera estar pasando aquí, yo puedo ver eso pasando. También hay que resaltar que es increíble como ambos peleadores se ven sumamente preparados, como se ven locos, llenos de adrenalina, de ya que la pelea se efectúe, se puede sentir la tensión y se puede ver la seguridad que ambos proyectan. Pues si bien Yerbonta es el más relajado que se ve de los dos y es el que está provocando a Ryan y ofreciéndole hacer esta apuesta como que él estuviera seguro de que va a ganar y esta apuesta va a ser a su favor, también se puede ver con la tranquilidad y la seguridad que Ryan responde y cómo sin titubear ni pensarlo dos veces accede a la misma. Y hemos visto a Ryan en el pasado apostando a otros peleadores, por ejemplo cuando apostó públicamente con Errol Spence en la pelea de Yerbonta y Rolly Romero. En aquella pelea Ryan apostó 20 mil dólares a su amigo Rolly Romero. Rolly perdió y luego se confirmó que Ryan cumplió su apuesta y le pagó el dinero que perdió a Errol Spence. Así que esta no es la primera vez que Ryan hace una apuesta y Ryan ha demostrado ser un hombre de palabra aún cuando las pierde. ¿Qué va a pasar? Este sábado lo veremos y este sábado lo sabremos, pero como de costumbre ustedes dan la opinión final en los comentarios, la conclusión de esta noticia la tienen ustedes. ¿Qué les parece este cara a cara entre Ryan y Yerbonta? ¿Qué les parece todo este tema de la apuesta? ¿Creen que sea real? ¿Creen que es algo ficticio, es algo actuado? ¿O piensan que es real pero que sucederá algo que cancelará y limitará esta apuesta para que no ocurra? Ustedes dejan la opinión en los comentarios. Como de costumbre los invito a que le den like a este episodio y se suscriban a este su canal, Fight Jam, el canal de los combates, los leo.